¿Qué será cuando estemos en el cielo y andemos sobre un cristalino mar? Saludan a los hermanos queridos, eso es lo que el cielo está en la ley, ciudad donde la sombra se verá jamás. Ciudad donde nunca se oscurecerá, ciudad donde no existe la tristeza, eso es lo que el cielo está en la ley. ¿Qué será cuando estemos en el cielo y andemos sobre un cristalino mar? Saludan a los hermanos queridos, eso es lo que el cielo está en la ley. Ciudad donde veremos a mi Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué será cuando estemos en el cielo? Amén. 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 Amén.